Creo que fueron como 80 mil dólares que se robaron porque es eso, se robaron. Hollywood no tiene nada en comparación con los escándalos de la familia Rivera. Y esta vez le tocó el turno a Rosie Rivera, la hermana de la fallecida diva Jenny Rivera, quien finalmente reveló el misterio detrás del robo millonario que sacudió a su familia. Recordemos que esto inició cuando Chiquis Rivera, la hija de Jenny, dijo que alguien cercano a Rosie había estado metiendo sus manos en la caja de dinero de Jenny Rivera Fashion, la empresa que era un legado para sus hermanos. El contador es el contador de muchos y él dijo que lo iba a hacer como que fue un loan, pero eso no está bien. Quizás Rosie no es una ratera, quizás Rosie no robó, pero no fue honesta, no le dijo a mis hermanos. Chiquis no se mordió la lengua al señalar al culpable, Abel, quien alguna vez cantó al lado de la mismísima Jenny Rivera. Y es que según Chiquis, Abel se llevó la suma de 80 mil dólares de los hijos de Jenny a plena luz del día. Y todo esto llevó a los fans a preguntar, ¿cómo es posible que Rosie no supiera nada de este robo dentro de su propia casa? Por su parte, Johnny se unió a su hermana Chiquis para destapar la verdad. Pero, ¿qué tenía que decir Rosie? Finalmente, Rosie Rivera rompió su silencio en una aparición en vivo en el programa matutino Sale el Sol. Ahí confesó que Abel, su esposo, había caído en la tentación de los juegos de azar y había decidido usar dinero que no era suyo. Pero, ¿cuál fue la reacción de Rosie ante el escándalo? Ella dijo que le tocó enfrentar el problema de frente, llamó a todos los miembros de la familia, a los abogados y hasta al pastor para lidiar con esta situación. No obstante, este robo no solo afectó las finanzas de la familia Rivera, sino también el corazón de Rosie. Su matrimonio con Abel sufrió una severa crisis y Rosie incluso llegó a separarse de su esposo por un tiempo. Ella asumió la culpa y aseguró que su esposo ya había pagado su error en 2016. Pero aún así, la sombra del robo persiste. Yo estaba tan furiosa porque era mi hermana, el dinero que dejó. O sea, el dinero ya no es un dólar, es un segundo de la vida de Jenny Rivera. Me dolió muchísimo, todavía me duele, concluyó. Pero ahora que ella está en paz consigo misma, Rosie aseguró, ni su familia ni ella han guardado rencillas por lo ocurrido. Y que ahora están mejor que nunca. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Piqué y su papá lanzan indirecta a Shakira. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.